¡Mmm! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Qué cabrones, tío! ¡Yeah! Esto no es bohemia, contarlo tal y cual Oigo gritos en mi casa y aquí no hay nadie más Son fantasmas del pasado recordando que pasó Nadie merece un castigo tan vasto, por Dios Soy un vatago de las tierras que ahora habitan Hace miles de años solo estaba mi cripta Dicen que no lo quieren pero les incitan Otra víctima del cuento que nos victimiza En este puente donde escupo, en el micro solo narro Como el tiempo hace me ya y se nos incaltarro Pero me encierro, tan solo me evado Te recuerdo que me estaban acechando en el pasado Pero eso ya ha pasado, ahora son mi cobijo Les veo hacerlo mal y no les corrijo Ellas sabrán si soy o no soy de su tipo Ellos vean si soy o no soy un buen chico Yo sigo siendo el mismo que te dijo que es pa' siempre Sigo yendo solo a las playas en noviembre Pa' ver si tú te acuerdas y te veo por ahí Pero solo es otro dream, peace I love my dream Me matao por la angustia de fallar una vez Ver como se pierde mi vida en formas de mujer El tiempo no arregla nada o es solo mi parecer Hay cosas que siempre duelen como estar en tu piel No te pongas en la mía, yo no lo diré Es un secreto que juro que a la tumba llevaré Pues no quisiste oírme cuando estaba vivo Y ahora en otra vida pidas que sea el mismo Ya no cari, ya no recobro el sentido Ahora bailo con mis lobos porque están heridos El dinero te consume, el amor te eclisa Y eclisarte te consume y además deprisa Ya no llores, esos mares no se llenan Esa luna que me mira comparte mi pena Violines que te dicen el estado de mi alma Negro como mi chakra y negativo como el karma ¿Vale? Car, car, car 2-0-1-6 2-0-1-6 2-0-1-6